Y bien, como sabemos, se ha suscitado un incidente en la frontera con Ecuador. Ecuador, sobre todo por disposición, según parece, del expresidente Correa, está construyendo un muro en una zona, teóricamente no, de hecho prohibida por el tratado del año 98, que es un libera, 10 metros en las dos márgenes, y dentro de esos 10 metros se estaría construyendo este muro, que tiene el problema que entorpecería el comercio, que se da, aunque es un comercio efectivamente eventualmente informal, entre las dos poblaciones, y según parece, pues las dos poblaciones, los comerciantes de ambos lados de la frontera estarían en contra de este muro. En todo caso, el Perú ha pedido que se pare la construcción, esta sin embargo no se ha detenido, pero el Perú ha solicitado una reunión y parece que la reunión ha sido aceptada para discutir el asunto. Estamos con Hugo de Sela, director de América, director general de América de la Cancillería. Hugo, ¿qué tal, cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, entonces, rápidamente, no se ha detenido la construcción, porque la gobernadora Rocío Barriga, de la provincia de Loro, que es la que está, en la que le compete esta zona, dice que la construcción no se va a detener. En cambio, veo que la ministra de Vivienda ha dicho que los espacios de diálogo están abiertos para encontrar soluciones en conjunto, que todo es susceptible de revisión, que sí tiene una posición mucho más abierta a la posibilidad de introducir un cambio en este asunto. La gobernadora Barriga sería, según parece, correísta, la interpretación o la lectura que yo tengo. En cambio, la ministra, por supuesto, responde al presidente Moreno. Entonces, ahí estamos en una especie de lucha interna entre el expresidente y el actual. ¿Qué está pasando ahí políticamente? ¿Hay un problema? Bueno, es posible, efectivamente. Esta fue una decisión que tomó el presidente Correa casi al finalizar su mandato. La construcción del muro la empezaron hace poco menos un mes. Nosotros apenas nos enteramos a través de la oficina de la Cancillería en Tumbes. Le pedimos inmediatamente a nuestro embajador allá, Hugo Otero, que se acerque a la Cancillería ecuatoriana y que pregunte qué estaba pasando, porque para nosotros fue una sorpresa esta construcción del muro. Él se acercó, la Cancillería del Ecuador ofreció mandar un informe. Ese informe nos lo enviaron hace cuatro o cinco días. Lo analizamos y por primera vez vimos en un documento oficial del Ecuador que habían tomado esta decisión de construir el muro, como digo, al final del mandato del presidente Correa. Inmediatamente enviamos una nota de rechazo porque para hacer obras en ese marco de los 10 metros del canal de Salomilla habría que haber tenido un acuerdo que obviamente nosotros no íbamos a aceptar porque en los tratados del 98 ya se había estipulado que en los 10 metros del canal no se puede construir nada. La razón por la cual no se puede construir es muy simple. Es para mantener limpio el canal, para el mantenimiento del canal, porque hay que meter bolquetes, hay que impedir que la zona peruana se vea perjudicada. Y eso, Jaime, es lo que puede ocurrir con la construcción de este muro. Si crece el paso del agua por el canal, la zona peruana se va a ver inmediatamente inundada y perjudicada y eso no lo podemos permitir. De acuerdo. Pero efectivamente está dentro de los 10 metros porque hay una declaración de la ministra, misma ministra, que está a favor del diálogo, pero ella dice que la obra considera ese margen del canal para evitar que se convierta en un foco de contaminación botadero y que el borde del canal no se ocupe nuevamente de forma irregular. No entiendo bien, pero me da la impresión de que ella está diciendo que no está dentro de los 10 metros, ¿o sí? No es una explicación muy clara, efectivamente. Yo no sé si se puede mostrar en pantalla. A ver, en pantalla, mostrar en pantalla, por favor. Que tengo este... Ahí está. En este plano se ve claramente, ¿no? Lo que se ve en color rojo es la construcción que están haciendo. Ahí en la parte inferior tienen una fotografía de cómo es el muro que están levantando. Si miran la parte verde donde está el pasto, al costado de eso es donde está el canal y el muro se aprecia claramente que está a unos 2, 2 metros y medio de distancia. O sea que está dentro de los 10 metros. Claramente dentro de la zona de 10 metros. Y eso viola el tratado del 98. Del 98, efectivamente. Porque ahí hubo un compromiso clarísimo. Esos 10 metros se respetan para que el canal sea útil y para que no se llene porque no se puede limpiar. Pero aparentemente esto se ve en una reunión bilateral. De alguna manera el presidente Kuchin, que dicen ellos o alguna versión ha salido en ese sentido, ¿habría aceptado esta idea? Eso es incorrecto. Yo estuve en esa reunión que fue en Macas hace unos meses y ahí lo que se hizo fue hablar del parque que van a construir los ecuatorianos y de las obras que nos corresponde hacer a nosotros, al Perú, de modernizar el puente que une a las ciudades de Guaquillas y Aguas Verdes. Pero en ningún momento, en ninguno de los documentos de Macas, se dice absolutamente nada sobre el muro. Eso no estaba ahí. Ahora, yo me imagino que el presidente Correa, el expresidente Correa, tomó esta decisión de construir el muro para impedir el comercio informal. Porque en realidad, según entiendo, en esta zona, lo que había, había unos puentes, digamos, hechizos, por los cuales circulaban muchas, incluso pasaban hasta camiones, con mercadería de uno y otro lado, de contrabandos, por decirlo claramente, ¿no? Pero esto es una actividad que ocurre ahí, pues, hace 40, 50, 60 años. Así es. Y hay una importante cantidad de población, tanto del lado ecuatoriano como peruano, involucrada en esto. Y que son los que están en desacuerdo con este muro porque, precisamente, entorpece esa actividad, ese comercio informal. Creo que Correa quería impedir, seguramente, por el hecho de que, bueno, mucha mercadería ecuatoriana viene al Perú, porque está subsidiada allá, creo que vienen, pues, balones de gases, no sé si gasolina, cosas que están subsidiadas, entonces se pasan para acá. ¿Ese es el tema? Bueno, en parte parece ser que ese podría ser el tema, pero la verdad es que con un muro como el que están haciendo, que tiene aproximadamente 2 kilómetros, lo único que van a hacer es correr el problema un poquito para el costado. No lo van a resolver, francamente. Sí, pues, y han construido ya como 500, 600 metros, ¿no? Sí, efectivamente, eso es más o menos lo que han construido y por eso nosotros le hemos pedido al Ecuador que paralice la construcción hasta que tengamos esta reunión, que, por cierto, hoy día le enviamos una nota a la Embajada del Ecuador invitándolos para reunirnos el próximo martes en Lima. Estamos todavía a la espera de una respuesta oficial de ellos, esperamos que si no puede ser el martes, sea, bueno, al día siguiente o al subsiguiente. ¿Pero están dispuestos a esa reunión? Sí están dispuestos, hemos tenido ya un contacto con la Cancillería ecuatoriana y lo que nos han dicho es que están en la mejor disposición para conversar con nosotros.